Saludos a todos los que nos escuchan a través del podcast. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, periodista de negocios. Me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Y hoy quiero presentarles a mi invitado del día. Estoy con Marco Antonio Iturriaga. Él es vicepresidente de abastecimiento y economía circular de Grupo Danone. ¿Cómo estamos, estimado Marco? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por darnos de tu tiempo, por estar aquí. Para comenzar, un contexto, datos. ¿Quién es Grupo Danone aquí en México? ¿Quién es Grupo Danone a nivel internacional? ¿Qué nos puedes decir sobre ustedes? Claro, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Gracias por invitarnos a hablar de estos temas que nos apasionan, que nos encantan. Así que gracias por el tiempo. Grupo Danone es una empresa de origen europeo, español y después francés, con muchos años ya de mercado, con una convicción fuerte en alimentación saludable, con una convicción fuerte en elementos de cuidado del planeta y cuidado de la salud, a partir de una filosofía de llegar a más consumidores de forma saludable, de la forma más eficiente posible. Entonces, ya muchos años en México, muy comprometidos con el consumidor mexicano, con el entorno mexicano y felices de seguir tratando de colaborar y de colaborar todos los días en que la meta conjunta se vaya logrando. Excelente. Yo conozco a Grupo Danone ya desde hace tiempo. Lo sigo como periodista. Sé que tienen la misión de brindar este tema de salud que es importante para ustedes a través de todo el tema alimenticio. Pero quiero preguntarte también marcas. ¿Qué marcas tienen ustedes que son cercanas a la audiencia para todavía acercarnos más y conocer más de la empresa? Claro. Tenemos muchos años con marcas que seguramente a los consumidores les resonarán porque han estado a lo largo del tiempo acompañándonos en nuestra vida. Danonino, Danop, el propio Danone, Activia, Bonafont. Por decir algunas, son varias de las marcas que tenemos en el mercado. Hay marcas que se han ido incorporando, que son más nuevas. Muchas marcas que van ligadas a este tema de sustentabilidad o de salud. Tenemos también marcas como Levite, como Juicy, que van más enfocadas a una hidratación saludable. Es decir, estamos en un espectro grande del portafolio y recientemente con la incorporación de un portafolio grande de productos basados en plantas, con productos como Silk, que es una marca muy reconocida, que también aporta al portafolio de alimentación saludable que tenemos en el grupo. Excelente. Permíteme preguntarle a la audiencia cuál de estas marcas ustedes conocen. Yo me quedo con Danonino. Ustedes díganme, por favor, cuál ubican de todas ellas. Y agradezco a todos, Caro, Adi, Erika, Marta y Mariel, Diana, todos los que están enviando sus saludos. En un momento los leo. ¿Qué está haciendo Grupo Danone en el tema de sostenibilidad, mi estimado? ¿Cuál es la visión? Para empezar, ¿qué significa para ustedes este tema y cuáles son las acciones que están tomando? Sí, ese es un tema que está muy ligado a nuestra razón de ser, a nuestra convicción. Como te decía al inicio, tenemos una ambición que se engloba en nuestro eslogan, que es One Planet, One Health, un planeta, una salud, que lo que busca es hacer negocios de manera sostenible y sustentable. Un planeta a través de las estrategias de circularidad, a través del cuidado del planeta, del cambio climático, cuidado del agua, agricultura regenerativa, y una salud con un portafolio bastante balanceado de productos que se encuentran en toda la gama de lo que el consumidor puede estar requiriendo dentro de los sectores en los que participamos. Es una convicción. El grupo ha declarado esto desde hace un tiempo ya como un elemento importante para hacer negocios para el grupo y es algo que nos mueve y nos motiva todos los días a colaborar, a ir un paso más allá en esta consecución de objetivos. Me parece interesante y agradezco. Me parece interesante, primero hago una pausa con esto que me dices, porque creo que desde este lado de los toros, Marco, vemos que cada vez los inversionistas están más enfocados en estos temas, toman mayor seriedad, mayor análisis para tomar este tipo de estrategias. Yo ahorita te voy a pedir algunas recomendaciones, pero también unos ejemplos de iniciativas que ustedes tengan. Pero permíteme agradecer a Rosy Cabrera, que habla de Danonino, habla de Yogur Danone, en fin, Marta Claudia. También gracias por hablar de las marcas, Carla Rosado, Adi Rodríguez, Erika, a todos los que están comentados, les agradecemos su participación. Y bueno, sigo contigo, Marco. Entonces, ya entiendo que ustedes están trabajando en este tema de sostenibilidad. Me gustaría saber estrategias. ¿Cuáles son las iniciativas que ustedes tienen o cuáles son las prioridades en este aspecto? Te puedo comentar algunas, un par por mencionar las que en este momento pueden ser más cercanas a nuestro entorno, a lo que está sucediendo en el país. Pero una puede ser lo que estamos haciendo, concretamente en términos de economía circular, reciclabilidad. Buena Font ha trabajado desde hace muchos años, desde el 2009 lanzando la primera botella 100% reciclada. No solo reciclable, sino reciclada. Es un cambio tecnológico importante para la época con el compromiso de generar menos desperdicio, de reutilizar más. Toda esa estrategia de reciclabilidad la hemos incorporado a todo el portafolio con el afán de tener cada vez más productos que sean amigables con el medio ambiente, que se reutilicen, ya sea en la propia botella o en otros elementos, en otros insumos. Hemos ido creciendo a lo largo de los años en el contenido reciclado que tenemos, siendo hoy una de las compañías que más recicla en el contenido total que tenemos en nuestro portafolio. Lo hemos incorporado inclusive a Garrafones, la primera compañía del país, orgullosamente lo decimos, porque tecnológicamente fue un reto en tener contenido reciclado en los Garrafones y con la meta ambiciosa de ir más allá. Y no solamente, como te decía, en nuestros propios Garrafones, sino también en otros insumos. Hemos colaborado con proveedores y con personal clave para ayudarnos a tener en otros insumos, tipo prendas, caretas. Hemos hecho caretas ahora. Al inicio de la pandemia tuvimos la oportunidad de colaborar con el sector salud enviando caretas hechas de perro reciclado. Hemos hecho cubrebocas. Las playeras son con las que se corren en la carrera Bonafont, que es una carrera muy grande en México, con mucha participación afortunadamente de las consumidoras. También se hacen de ese material, es decir, estamos innovando en las tecnologías para asegurar que ese material se reutiliza y es amigable con el ambiente. Esto es de suyo un reto, porque obviamente las tecnologías van evolucionando y hay que empujar a que esto suceda. Entonces, en la convicción que tenemos, lo vamos logrando. Y este es uno de los ejes. El otro eje que te puedo contar es lo que trabajamos en agricultura regenerativa a través de un proyecto que tiene ya 10 años en el mercado llamado Margarita, que es el apoyo a comunidades, a pequeños productores de leche. Comenzó en los Altos de Jalisco, que es una región bastante conocida por ser una cuenca lechera, un espacio donde la gente produce leche. Y son pequeños productores a los que habría que apoyar o que queremos apoyar y estamos apoyando desde hace, ya te decía, 10 años para empezar a generar una producción sostenible y sustentable. El programa es magnífico porque apoya a 500 productores hoy. Para ponerlo en perspectiva, es el segundo proveedor más grande del grupo a nivel de leche, es decir, estos 500 productores agrupados son el segundo productor que tenemos. Y nos ha permitido a lo largo de 10 años ir desarrollándolos desde tener un pequeño ato, un pequeño grupo de vacas a tener un grupo más grande, con mejores eficiencias, con mejores rentabilidades para ellos, con mejores tecnologías, con acceso a créditos. Es decir, es un programa bastante completo que además ayuda a que el productor conozca cómo cuidar a la vaca, cuáles son las mejores prácticas con el medio ambiente, cómo invertir mejor sus recursos para asegurarse de que esto es sostenible. Y a nosotros nos permite también asegurar que esta convicción que te mencionaba se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, es algo que es un par de ejemplos de cómo nos movemos en diferentes estrategias a nivel mundial. En México estas son las dos que te puedo usar como ejemplo. Probablemente estamos siempre en la búsqueda de nuevos espacios para poder colaborar, espacios para poder incursionar, siempre desde la mano de socios, porque pensamos que este cambio lo tenemos que ir juntos. Perfecto. Te voy a bombardear un poco con cuatro preguntas. La primera sería, ¿cuál es el logro que tú destacarías dentro de toda esta estrategia de sostenibilidad, economía circular? ¿Cuál es, digamos, el aspecto, el KPI, la cifra o el resultado que más te gustaría platicarnos? En este momento creo que nos platicas dos áreas importantes. ¿Con cuál te quedarías? Ahora, de los retos, ¿hacia dónde van? ¿Cómo ven las tendencias a nivel mundial y también en México? ¿En dónde van a poner el foco en los próximos dos a tres años? Y también, ¿qué nos puedes recomendar a las empresas pequeñas, medianas, a las grandes? ¿Por qué preocuparse por este tema de sostenibilidad? ¿Qué rendimientos que genera para una compañía? Perfecto. En primer lugar, los KPIs que creo que son más cercanos. Yo empezaría por cómo se ha mejorado la calidad de vida de los productores pequeños. Tenemos KPIs en el programa que te mencionaba Margarita, en donde se puede constatar que han mejorado hasta tres veces el rendimiento que ellos tienen. Es decir, su ingreso ha mejorado tres veces sin necesidad de invertir más. Quiere decir que un pequeño productor puede hacer sostenible su negocio solamente con la información adecuada y con la guía adecuada. Y eso nos llena de orgullo, porque al final eso evidentemente permea en cómo produce, en cómo trabaja con los animales, en cómo los cuida. Entonces, tiene un efecto multiplicador positivo. El segundo KPI que te podría mencionar es el contenido reciclado. Hoy podemos presumir que tenemos más de 42%, más de casi 45% de contenido reciclado en todas nuestras presentaciones, con diferentes mixes por formato, pero tenemos una gran cantidad de contenido reciclado. Y vamos a ir por más, porque pensamos que esto es lo correcto. Atando a la segunda pregunta, ¿hacia dónde vamos? Pensamos que podemos dormir tranquilos, porque todos los días damos un paso más hacia nuestro objetivo, pero todavía no podemos sentirnos satisfechos, contentos, pero no satisfechos. Porque nos falta llegar a ese nivel en donde seamos realmente, hay un balance. Obviamente es un tema que puede sonar algo utópico, pero nos parece que como convicción hay que aspirar a ello. Y queremos ir por más, queremos ir expandiendo nuestros programas. Como te mencionaba, abrir algunos otros nuevos para tratar de apuntalar algún otro elemento de sustentabilidad que requiera foco. ¿Y por qué lo hacemos y un poco ligado a la tercera? Porque primero, como te mencionaba, hay una convicción firme de que la única forma de hacer negocios sostenibles es a través del cuidado del entorno. Porque tu entorno es al final del día el que te permite tener negocios. Si tu entorno no está protegido, si tu entorno no está cuidado, eventualmente será finita la capacidad de hacer esa colaboración con el entorno. Y nosotros estamos convencidos de que hay que tener una simbiosis. Y a empresas pequeñas, yo creo que, ¿por qué invertir primero? Porque es el futuro hoy. Cuidar el medio ambiente es parte ya natural de hacer negocios porque el consumidor está ahí, porque es la necesidad del planeta. El planeta nos lo está demandando. Los cambios que vemos a nivel de clima, inclusive, tienen efectos en las economías. Parece mentira que una inundación en una ciudad remota de Estados Unidos pueda cambiar por completo el suministro de algunos insumos en varias industrias, plásticos, en transformadores, etc. Entonces, es necesario. Y el consumidor está ahí, es necesario. Y porque además estamos convencidos de que es la forma sostenible de hacer negocios. Así que, evidentemente, es difícil. Creo que hay que empezar con una convicción, hay que empezar con una idea. Quizás, inclusive, unir fuerzas con otras compañías que puedan estar con otra escala interesadas en hacer esto. Pero no hay que tenerle miedo porque realmente esto es algo que seguramente les va a retornar. Igual que a los pequeños productores, ahora les está retribuyendo una mejor calidad de vida. Excelente, permíteme, Marco, agradecer a Erika Martínez por los comentarios que habla sobre la importancia de sumar siempre esfuerzos. También Aurea Hernández, gracias por comentar. Luis, Daniel y a Pau Romero, entre otras personas. Marta, Claudia, Rossi, que ya había mencionado. Gracias a todos por sus comentarios, por hablar de la empresa, por dar sus visiones. Los estamos poniendo aquí en la pantalla. Y voy a la parte final de esta entrevista, mi estimado Marco. En medio de este entorno, ahora ya paso este tema de la economía circular. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo ve Danone este tema de la economía circular? Pero sobre todo en medio de un contexto difícil, estamos en medio de una pandemia, estamos, aunque sí, la economía se está recuperando. ¿Cómo ve Danone, uno, el crecimiento, cómo ve la economía circular, pero también en medio de este entorno, esta situación en el consumo? ¿Cómo lo están viviendo dentro de Danone? Es evidente que la industria, en general el consumo en México ha sufrido impacto, pero ha sufrido impacto en otras épocas. Yo creo que obviamente nos está tocando vivir esto y tenemos que reaccionar a este nuevo entorno. Eso no puede hacer que nuestras convicciones se modifiquen. Quizás las velocidades cambian porque el entorno se vuelve más complejo, pero la convicción tiene que mantenerse. Entonces estamos convencidos de ello, primero. Segundo, economía circular es una necesidad de negocios ya hoy por un tema de disponibilidad de recursos, por un tema de compromiso con el medio ambiente, por un tema de inclusive aceleración de tecnologías. Entonces pensamos que es necesario mantener el pie ahí en el acelerador y asegurar que lo mantenemos más allá de que quizás el entorno es complejo. Nosotros estamos trabajando constantemente en encontrar tecnologías que nos permitan incorporar más material a nuestro producto, buscando más socios estratégicos que nos permitan acelerar este tipo de objetivos que tenemos. En economía circular hemos sido pioneros y queremos seguir avanzando. Y por supuesto, teniendo lazos y dándole la mano a quien quiera sumarse a este esfuerzo, porque pensamos que no solo es una ventaja competitiva, que nunca lo hemos encarado así, lo vemos más bien como un elemento de compromiso empresarial y con el que estamos comprometidos y que estamos convencidos de que es el modelo correcto. Así que el entorno es complejo, hay que remar doble, pero hay que hacerlo porque es lo correcto. Yo me quedo con esta parte de que hay productores en el tema de sustentabilidad. Este apoyo que dan a cierto sector de la población que ha triplicado sus ingresos, simplemente dices con información, con una guía de una empresa multinacional, un corporativo que está viendo diferentes tendencias en el mercado y que apoya, da información, provee de la ayuda que necesitan estos productores. Y creo que eso es clave para el campo mexicano, para diversos sectores. Otro dato, como me decías, casi 45% de todos sus productos, sus materiales son reciclados. Esto me parece importante sobre todo porque ahora nos entenderás, Marco Antonio, los consumidores estamos preocupados por el medio ambiente. Esto habla de cifras contundentes, ya hablar casi de la mitad de estos empaques que sean reciclables, quiere decir que se está trabajando y haciendo una labor importante. Y también me quedo que el futuro es hoy, este tema de sustentabilidad, este tema de economía circular, la visión que tienen que tener ustedes como emprendedores, como empresarios, también las pymes, las pequeñas y medianas empresas, es para hoy, el futuro ya nos ha alcanzado. Y bueno, te agradezco muchísimo, platicamos con Marco Antonio Iturriaga, él es vicepresidente de Abastecimiento y Economía Circular del Grupo Danone. ¿Algún mensaje final, mi estimado Marco? Nada más que agradecer primero el espacio, estos temas creo que deberían de conversarse más, porque a veces pareciera que son temas lejanos, son temas de muy largo plazo, que quizás no pintan tanto y nosotros estamos convencidos de que, como tú lo decías, el futuro es hoy, así que siempre es importante agradecer que nos den el espacio para hablar de estos temas y encantados de trabajar juntos, encantados de sumarnos a cualquier esfuerzo que nos lleve a esta consecución y nada, agradecerte el tiempo y espacio. Nombre, un honor para nosotros aquí en Ideas de Negocios, te mando un fuerte abrazo y te agradezco esta entrevista, que tengas buen día Marco. Otro para ti, que estés muy bien. Hasta luego.